Hola, soy Penélope Muñoz del grado 15 del Colegio Unicap. Hoy les voy a enseñar a sumar, restar, multiplicar y dividir. Empecemos por la suma. La suma o adición es una de las cuatro operaciones básicas de la matemática. Consiste en juntar cosas y contarlas. Ahora voy a resolver el siguiente problema. Mi abuela me regaló 39.200 pesos y mi mamá me regaló 46.500 pesos. ¿Cuánto tengo en total? Voy a hacer la operación. Cero más cero, cero. Cero más cero, cero. Cero más cero, cero. Dos más cinco, siete. Nueve más seis, quince. Pongo el cinco y llevo una. Una más, una más tres, cuatro. Más cuatro, ocho. Y este es el total. ochenta y cinco mil setecientos. La suma se representa con este símbolo. Se llama más. Continuamos con la resta. La resta es justo lo contrario a sumar. Es quitar una cantidad mayor, una cantidad menor. Vamos a resolver el siguiente problema. Tengo veinticinco muñecas. Le regalo trece a mi hermana. ¿Cuántas me quedan en total? Vamos a hacer una operación. A cinco le quitamos trece. Da. Dos. A dos le quitamos una. Queda. Una. Entonces, en total, me quedan doce muñecas. Este símbolo de aquí es el que representa a la resta. Se llama menos. Seguimos con la multiplicación. La multiplicación es otra forma de sumar. Consiste en sumar tantas veces un número como le indique el otro número. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Mi hermana, cumpleaños. A su fiesta van a ir cuarenta y cinco invitados. Cada uno se le van a dar tres pasabocas. ¿Cuántas pasabocas vamos a dar en total? Vamos a hacer la operación. Tres por cinco, quince. Pongo el cinco y llevo una. Tres por cuatro, doce. Más uno, trece. En total, vamos a dar ciento treinta y cinco pasabocas. Este símbolo es el que representa a la multiplicación. Se llama por. Y por último, la división. La división es partir una cantidad grande en varias cantidades pequeñas iguales. Ejemplo, tengo noventa y seis canicas. Y las voy a repartir entre tres amigos. Cuántas cantidades pequeñas le tocaría a cada uno y hacer una operación. ¿Cuántas veces cabe el tres en el nueve? Tres veces. Tres por tres, nueve. A nueve, cero. Bajamos el seis. ¿Cuántas veces cabe el tres en el seis? Dos veces. Dos por tres, seis. A seis, cero. En total, a todos los amigos nos tocaría treinta y dos canicas. Y sobran cero canicas. Adiós, clase de puerto en mi video.